Para los hombres de Preciado, Diego Castro en jugada individual se marcha entre dos futbolistas del Cádiz para pegarle con la pierna mala, con la derecha, para marcar este golazo. Quédense con el detalle del autopase, merece la pena verlo repetido. El Sporting ya estaba por delante en el marcador y Bilic estaba más...